Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí a una transmisión con su amigo Diboneos En esta ocasión vamos a estar haciendo un diseño en técnica de baby boomer en uña cuadrada al número 3 Aquí lo que estamos haciendo es aplicar los adherentes que es el nivelador de pH y después dos capitas de primer Aquí a continuación lo van a estar viendo Esto es para que tenga mayor adherencia a lo que son los acrílicos al momento de aplicarlos en la uña natural Aquí lo estamos aplicando muy bien, en esta ocasión no voy a estar aplicando la capa delgada en tono cristalino Porque va a ser con cover y el cover pues no pigmenta la uña natural Solamente vamos a estar haciendo la aplicación de cover y blanco en punta Entonces no es necesario aplicar la capita de acrílico cristalino Aquí con una perla pequeña en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando la perla del color blanco leche Y esta la vamos a estar difuminando hacia punta de área de borde libre a punta Vamos a estar aplicando la siguiente capita Esto es para que el color pues agarre un poquito más de intensidad Y después de esto nos vamos a pasar a poner otra perlita en área de peralte Para darle lo que es el grosor a esa zona de la uña para que no se quiebren Recuerden que tienen que llevar un buen peralte cuando son las uñas larguitas para no quebrarse Aquí lo estamos aplanando perfectamente con el cuerpo del pincel Y aquí vamos a pasar a la siguiente uña que es la uña del dedo anular Esta la vamos a aplicar desde área de peralte hacia área de punta De igual manera como la hicimos en el primer dedo Y después vamos a ir aplanando perfectamente Aquí vamos a estar haciendo como un tipo marmoleado No es marmoleado ni nada por el estilo pero se le parece Aquí estamos aplanando bien 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 la perlita Recuerden aplanarlos muy bien para que no se les hagan bolitas Para que no se les hagan montañitas en lo que es la uña acrílica Y después de esto vamos a aplicar una perlita más en área de punta La vamos a estar difuminando hacia área de peralte Aquí en esta ocasión se me había olvidado que iba a ser la técnica de marmoleado Bueno no es como les dije no es marmoleado pero pues es un diseñito que le quisimos aplicar ahí Vamos a estar aplicando otra perlita en el área de cutícula de color blanco Desde área de cutícula y la vamos a estar difuminando hacia área de punta Esto es para aplicar sobre ella en lo que es el acrílico dorado de la marca de Fantasineos Que es el color arena creo Vamos a estarlo aplicando de esta manera Vamos a aplicarlo en diferentes partes Y después con el pincel húmedo vamos a quitar excesos Solamente para que quede donde nosotros queramos que se vea lo que es el tono Aquí lo vamos a estar aplicando Lo vamos a estar aplanando Y así es como quedó lo que es esa uña En las otras dos uñas si va a ser la técnica de baby boomer Vamos a estar haciendo la aplicación en el área de peralte Como pueden observar aquí Y después vamos a difuminar Muy bien para que las perlas nos queden lo más planitas posible Que no nos queden gruesas Recuerden que si el acrílico de color te queda grueso Y aún vas a encapsular pues vas a hacer una montaña en esa uña Entonces aún así Aplanando bien las perlas a veces nos quedan gruesas Pero pues bueno Aquí en el área de punta vamos a estar empezando a difuminar esta perlita hacia el área de peralte Lo vamos a aplanar con el pincel para evitar perder la punta Y después vamos a aplicar la perla del cover en el área de cutícula Vamos a aplicarlo bien Vamos a llevárnosla de lado a lado Limpiamos área de cutícula laterales Y vamos a difuminar perfectamente Para que el acrílico se pierda entre el otro acrílico O sea que quede un difuminado bonito Vamos a estar aplanando perfectamente Vamos a aplicar Lo que aplanar perdón Lo que es el primer tono Y después de esto Vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más abajo Para que no se vea la división del blanco con el cover Vamos a estarlo aplanando Vamos a estar difuminando ese área de cutícula Y vamos a seguir aplanando Para que la perla no se vea ¿Cómo les podría decir? Pues para que no se vean los escalones de colores Aquí ustedes pueden observar que estoy aplicando otra perlita en el área de cutícula Esto es para ya reafirmar lo que es el tono Vamos a estarlo difuminando bien Desde lado a lado De orilla a orilla Vamos a difuminarlo perfectamente Y con la punta del pincel Yo siempre estoy pincelando lo que es el área de cutícula Para sellarla Para evitar desprendimientos prematuros Que no se levante de esa zona Y bueno Aquí es solamente plano Y difumino Aquí en este punto chicas Me había olvidado que estaba grabando Yo le estaba haciendo Todo esto a la uña Y ya se me había olvidado que estaba grabando Y ya me había tardado un poquito más en esa uña Así que pues aquí ustedes lo pueden ir viendo todo Como es que yo le estaba haciendo Como es que yo le estaba aplanando Para evitar dejar gruesa lo que es la uña Aquí en la uña del dedo índice Vamos a estar haciendo la misma aplicación Desde área de peralte hacia área de punta Y después de área de cutícula Hacia área de punta Vamos a estar difuminando el cover Recuerden que esto es la técnica de Baby Boomer Pero con blanco chicas Cuando es con punta de color Es la técnica del hombre Esta es la Baby Boomer La clásica, la normal La que salió desde el principio Antes de que saliera Que es que la técnica del hombre Y todo eso Pues esta era la primera técnica La punta blanca Y difuminado con el cover De cutícula hacia arriba Aquí estoy aplicando Un pedacito de acrílico Porque me faltó Como pueden observar Ahí ya se emparejó Y después vengo con La perla del cover Para difuminarla de cutícula Hacia punta La aplicamos La dejamos que se autonivele Sellamos cutícula Perdón Con la punta del pincel Y después difuminamos con el cuerpo Recuerden que el cuerpo Es para difuminar Y la punta es para sellar Eso tenganlo muy en cuenta Porque muchas veces Quieren estar difuminando Con la punta del pincel Y lo que van a hacer Es que solamente Se van a llevar el color O sea No van a dejar Que el acrílico Se quede en la zona Sino que siempre Lo van a estar arrastrando Y van a estar quitando Y poniendo Quitando y poniendo Y ahí es cuando Empiezan a ser demasiado gruesas Lo que son las uñas Aquí estoy aplicándolo Perfectamente Lo estoy difuminando Y bueno Ya casi damos por terminado Lo que es este diseño De esta uña Vamos a difuminar Esa perlita Y la vamos a difuminar Hacia ambas partes Cutícula Y hacia área de punta Lo que sobre Para dejar como El color Muy 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 bien Aquí en la uña del dedo Meñique Se me había olvidado Poner el cover No se me había olvidado Es como que iba a ser Primero las puntas Pero como me fui Haciendo lo que es La uña del dedo anular Y todo eso Ya se me había pasado Entonces pues aquí Ya estamos terminando De hacer O de aplicar Lo que es el acrílico Ya de color Después de esto Vamos a venir a encapsular Vamos a encapsular Lo que son las uñas Un poco solamente De área de punta Y un poquito De área de cutícula Porque pues el cover Les di un poquito más El grosor A lo que es la zona Para este No estar usando Tanto 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 Acrílico Cristal Vamos a difuminar Muy bien Chicas Recuerden Hay que difuminar Siempre Siempre Difuminar Para ambas partes Para que los colores Se pierdan entre sí Y se queden así Como si estuviera Uno solo solamente Después aquí Ya vamos a empezar A encapsular Vamos a aplicar La primer perlita En el área de peralte Como siempre lo hemos hecho Después la difuminamos Hacia área de cutícula Y vamos a venir Con otra perlita De área de cutícula Hacia área de punta Esto es Para darle solamente Un poquito más De grosor A lo que es esta uña Lo vamos a estar difuminando Como pueden observar aquí Aplanándolo Y pincelándolo Perfectamente Desde área de cutícula Hacia área de punta Para dejar Bien Bien encapsulado Lo que es La base de la uña Recuerden que Si ustedes Encapsulan Y hacen su buen trabajo Desde el principio No van a limar Tanto Al momento de Pues ya que les toque Limar No van a limar tanto Vamos a encapsular La punta Vamos a difuminar Y ya después Y ya después de esto Vamos a empezar A limar Lo que es La uña Vamos a limpiar Faldones Como pueden observar Y después de esto Vamos a dar Líneamente A los laterales Quitándole un poquito De exceso de acrílico Que tenía en el área de cutícula De los laterales Perdón De la cutícula Y después de esto Venimos con la punta De cerámica De seguridad A dar limado En toda la superficie Tanto en área de cutícula Como en superficie De la uña Vamos a empezar A dar de un lado Hacia el otro Recuerden que en el área de cutícula Solamente es hacia un lado Chicas Como lo pudieron observar Al principio Pero ya aquí En la superficie Ya es hacia ambas partes Vamos a dar Muy buen limadito Tratando de dejar La uña parejita Dejando Tratando de dejarla Lo más recto Limpiando sus faldoncitos Para que los faldoncitos Queden rectos también Y Este Y hacer un buen trabajo ¿No? Recuerden que hay Algunas clientas Chicas Que como esta Que fue mi hermana Que no les gustan Que las uñas Se vean panzoncitas Pero pues la uña Debe llevar peralte Chicas Cuando es una uña larga Debe llevar peralte No se las puedes hacer Planas como una tabla Porque se le van a quebrar Es lo que yo le dije a ella Ella decía Es que como que Se me hacen muy panzoncitas Le digo Pues es que La verdad Debe llevar el peralte Porque si no Se te van a quebrar Entonces Pues ahí Eso es Este Aunque tu clienta Te diga Déjamelas muy planas Si tú se las dejas Muy planas Ella va a volver Porque se le van a quebrar Y te va a echar la culpa A ti como técnico Que no sabes aplicar Las uñas O ya no te va a recomendar Con alguien más Entonces Déjenselas Como debe de ser Díganles Explíquenles Que si no Se les van a quebrar Las uñas Aquí ya estamos colocando Lo que es el gel Ya solamente para Meter a curar la lámpara Y enseñarles El resultado final Recuerden Chicas y chicos Suscribirse A este canal Si no están suscritas Suscríbanse Denle un like A los videos Para que youtube Los pueda posicionar Mucho mejor Compártanlos En sus redes sociales Recuerden que este canal Es nuevo Como les dije O les he dicho En los videos anteriores Es un canal nuevo Entonces pues Estamos empezando Casi desde cero Así que Hay que compartir Dar like Y comentar los videos Para que youtube Nos pueda posicionar Mejor ya en la plataforma Como les dije Ya después de esto Vamos a empezar A curar la lámpara Después de aplicar Lo que es el gel En esta uña Del dedo índice Vamos a curar la lámpara Y les enseño El resultado final El resultado final Me gustó mucho Y aquí se los muestro Ese es el resultado final La verdad me gustó Bastante como le quedó Mi hermana Lo que es este diseño De este set Son unas uñas Del número 3 Muy bonitas Cuadradas Porque a ella no le gusta La punta Kofi No le gusta la punta cuadrada Pues es todo por el video Yo me despido Soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito